Córdoba. Se otorga el uso de la palabra a otro legislador, se trata del asambleísta Comps Córdoba, si lo ha indicado la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, quien asume en este momento o quien mantiene en este momento la conducción de esta sesión del Pleno. Escucharemos la participación del legislador Comps Córdoba. En vista que no solicite la palabra, pero al menos que me van a dar, no me voy a desperdiciar la palabra, presidente. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado discursos sumamente lindísimos aquí, y créanme, no conociéndolos podría creer tanta maravilla. A veces, compañeros asambleístas, disculpen que lo diga así, porque mi provincia está abandonada, ni siquiera se lo nombra en el informe. Al final, hablamos, reclamamos, pero que resulta que al final los votos siguen dándole al gobierno del encuentro. Cuando sabemos que este gobierno está destruyendo la salud, la vida del pueblo ecuatoriano. Y nos damos el lujo, precisamente, ahora de reclamar, y al final, terminamos votando. Y eso quiero llegar con el mensaje a las bancadas. Que por culpa también de ustedes, háganse cargo de este problema que está viviendo el Estado ecuatoriano. El abandono de la salud, la muerte que está causando a miles de ecuatorianos por la falta de medicamentos, por la falta de atención médica. Yo creo que es momento de hacernos mera culpa y pedir disculpas al pueblo ecuatoriano. Porque es este gobierno que está incumpliendo con el pueblo ecuatoriano. Porque sus ministros no están cumpliendo, porque son negligentes con el pueblo ecuatoriano. Así que, asambleístas, seamos más coherentes con el discurso. Y, lógicamente, exijamos al gobierno, con prontitud, la atención para nuestra gente que está muriendo. Yo quería decirle esto porque el día de ayer ya hablé del tema de salud. Y expuse la problemática de mi provincia. Y en la Amazonía, donde salen los recursos petroleros, donde vemos salir, pasar por un tubo, esos recursos que al final no llegan a la Amazonía, nos tienen abandonados. De tal manera, creo posible que algo se pueda hacer aquí. Que venga el ministro de Economía a rendirle cuenta por la falta de inversión que le hace. No solamente el tema de salud, sino en muchas áreas. Porque pasa y depende de ese cuello de botella que tenemos ahí. En algunos casos, los ministros dicen que no les envían los recursos. Pero ahí tenemos el problema serio, que es el ministro de Economía. Yo creo que es tiempo ya, señores asambleístas, y ahí vamos a ver quiénes van a apoyar el tiempo que se empiece a trabajar en un juicio político al ministro de Economía. Esta es la persona responsable, compañeros. Porque si no hay plata, claro, imposible que puedan atender. De esta manera, señora Presidente, muchas gracias por la palabra. Decirle a mi pueblo de Sucumbidos que hay que estar pendientes, movilizándonos. Y creo que en todas las provincias debemos organizar a nuestra ciudadanía y decirle la verdad. ¿Estamos apoyándole al pueblo o estamos apoyando al banquero? Esa es la única explicación. Así que dejemos la hipocresía. Dejemos de ser falsos asambleístas. Y trabajemos y defendamos realmente lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.